Precioso Uff Wow Sus ojos hablan Y su voz habla No quería llorar Pensaba que no iba a llorar Grabando Tú y yo Somos caóticos Hola caóticos Bienvenidos a un nuevo vídeo Bienvenidos a una nueva reacción Vamos a disfrutar y a descubrir En mi caso voy a descubrir una canción Que me habéis pedido bastante ¿Ah sí? Que se llama Es por vos Cantada por Emma Nooy Qué personajes Miedo me da pensar que pueda ser demasiado triste Porque me habéis dicho por ahí alguna pista Pero bueno, aquí estamos Preparados para descubrirla Y así en el caso de que Pueda ir a su concierto y la cante Pues es una canción más que conozco También voy a reaccionar No tardaré demasiado Pero la quiero hacer Esa me la habéis pedido muchísimo También de qué personajes La de Ya lo sé que tú te vas Creo que es una versión De Juan Gabriel Qué personajes Admira mucho Juan Gabriel Y eso me gusta Vamos a ver ¿Cuál es la de hoy? ¡Va a acertar a la taladradora! Es por vos No te olvides que hay dos canales A los que te pueden suscribir Caóticos y Caóticos Plus Suscríbete al otro Dale click a la campanita de notificaciones Y activamos todas las notificaciones Para no perderte ninguno de los vídeos Que vamos subiendo ¿Vale? Recuerdo Tengo que hacer paradas 20-25 segundos de canción máximo ¿Vale? En este caso Hay veces que tienen que ser 6 segundos máximo Play En un mundo resumido En likes y corazones Parte del mío Se fue con vos Amigo Va dedicado a alguien A un amigo suyo Que falleció Eso es lo que yo entiendo ¿Vale? Cualquier cosa en la que me equivoque Me corregís por favor Vamos allá Precioso Iba a decir que me encantaba Ese toque de guitarra tan bonito Siempre te recuerdo Apareces en mi mente Suelo verde entre la gente Aunque pasaron años Y no estás presente Te veo con tanta nitidez Revives los años de niñez Esas juntadas entre amigos A la cual no volveré Uff Ya me está Ya me está entrando la canción Uff Guau Es dura Es dura Es dura Es dura la letra Ya nada más a empezar Con cuanto ha entrado el piano Ha entrado la voz de Emma Ya de repente Guau Emanuel Noir tiene una cosa Y es de esos artistas En los que sus ojos hablan Y su voz habla Y a veces Aunque su expresividad Sea bastante seria A través de sus ojos lo ves Y a través de su voz Lo oyes Y es algo que me gusta mucho de Emma Sentado en alguna estrella Amigos de que voces me ven Cada vez que te recuerdo Sonrío que llorando esté Hoy le pido a Dios Que cuando me toque partir Quiero que seas vos El que la puerta me vaya a abrir No quería llorar Pensaba que no iba a llorar Guau Qué bonito Es que aquí análisis poco Aquí emoción pura Lo que ha dicho Se le puede dedicar A un amigo A alguien que se te ha marchado A mi padre Aunque no tuve La relación idílica Pero se lo dedico Y aunque yo No soy una persona Demasiado creyente O sea La fe no es algo Que tengo muy arraigado Creo que Si Dios es algo Dios es amor Y si el amor es algo El amor es Dios Y eso es lo único Que me mueve En el tema de la fe Es eso Bueno me ha venido bien Para desconectar Un poco Sigo Hoy le pido a Dios Poder volver Y te abrazar Sabe que es por vos Estas ganas de llorar Guau Espera Espera Creo que has sufrido Tanto en la vida Que tú ves Como una facción De una persona Que aguanta Que es dura Pero se ve A través de los ojos Y se nota A través de todo De todo él Que tiene un corazón enorme Que es una persona Muy honesta Que es una buena gente O sea Yo es lo que percibo de él Me llega eso El escenario Y están las butacas vacías Es un maravilloso Homenaje A ese amigo Voy a continuar Vamos a continuar Hemos compartido Tantas cosas en la vida Que cada vez que miro al cielo Siempre doy las gracias Por tu compañía No puedo aceptar Que ya lo estás Pasa el tiempo Y todo cuesta más Voy a llevarte conmigo Hasta volverte a encontrar Estas canciones A mí me matan A mí me matan La música es espectacular Es brutal Está cargada de melancolía Quiero entender que la canción Sí que está escrita por Por Emma Me parece una obra de arte La verdad es muy bonita Es una obra de honestidad Hacia ese amigo Sigo Sentado en alguna estrella Amigo sé que vos me ves Y cada vez que te recuerdo Sonrío que llorando esté Hoy le pido a Dios Que cuando me toque partir Quiero que seas vos El que la puerta me vaya a abrir Wow Quiero que tú seas el que vaya a recibirme Cuando yo me vaya Te está diciendo Cuán importante ha sido para mí Que cuando yo me muera La primera persona Con la que me quiero encontrar Es contigo Joder Es que es precioso Es muy triste Y es muy bonito a la vez Hoy le pido a Dios Poder volverte a ver Saber que es por va Wow Estas ganas de llorar Ya Leonardo Javier Pocha Wow Tremenda canción Brutal El final Ese tono que ha mantenido Sin hacer vibrato O sea Limpio Era puro hilo de voz Sin hacer vibrato Luego venía el vibrato Para terminar La nota La letra Brutal Me ha gustado mucho Si yo ya adoro A qué personajes Con esta canción Lo Lo termino considerando ya Mi colega Aunque ni siquiera Nos hayamos saludado Ni siquiera por Instagram Pero no me importa No pierdo la esperanza Es un grande Creo que cada vez que lo veo Lo entiendo mejor Tanto en los movimientos Cuando baila cumbia Como cuando canta Como esa cara Que pone tan seria Que a veces parece Como una mirada perdida Pero tú puedes ver Dentro de su mirada Esa tristeza ¿No? Ahí oculta Es una persona Con mucha vivencia Mucha experiencia Y mucho que contar Y una voz Muy privilegiada No puedo decir nada más Me ha encantado esta canción A los que me la pedisteis Gracias Nada más Nos vemos en próximos vídeos Hasta la próxima